Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alberá en ti. De alguna manera, es un texto que nos está hablando de que no estamos ausentes de problemas. Por eso dice la Escritura, que en esta vida, en esta tierra, tendréis aflicción. A veces no es fácil, pero también nos da la salida y dice Jesús, pero confiar, yo he vencido. Es verdad que a veces pasamos por pruebas, por momentos difíciles, por momentos críticos. Nadie está ausente de problemas, nadie está ausente de enfermedades, pero Dios tiene algo glorioso. Nos da la sabiduría y la habilidad para salir de él. Lo contrario al mundo, es que le vienen los mismos problemas, las mismas dificultades y no saben cómo salir. La palabra de Dios dice, que dos hombres se pusieron a construir dos casas. Uno de ellos le la edificó rápidamente, la levantó rápidamente y la acabó enseguida. Pero también dice que el otro, tardó mucho más tiempo, porque empezó a excavar hacia abajo y a buscar el fundamento. Y empezó a edificar la casa desde el fundamento. Y la palabra dice que el otro la edificó sobre la regla. Vemos dos casas similarmente iguales, tú la ves por fuera y dices iguales. Dos casas iguales, dos chales iguales. La diferencia estaba en lo interno, una estaba edificada en la roca, que está hablando en Cristo. Y la otra estaba edificada en lo superficial, en la arena. Vinieron los mismos problemas a unos que a otros, los mismos, el viento, el agua, las golpearon. Y dice la Escritura que una cayó y fue grande su vida. Los mismos problemas golpearon a la otra, pero la palabra de Dios dice que permaneció, permaneció firme. La diferencia de todo esto es donde estaba fundamental. Hoy está buscando Dios, un pueblo que se fundamente en la palabra, un pueblo que se fundamente en la roca. Que no podemos ser superficiales, que el problema nos arrastra, que el problema nos desvía. Pero el que está en la roca, también te dijo, va a permanecer. Amén. Amén. Yo recuerdo que una vez quería venir una familia al culto. Y eran hombres, eran una familia que hacían malas vidas. Les dedicaban a hacer esas cosas malas. Y estuvo viniendo al culto tres meses. A los tres meses le preguntó al pastor. Le dijo, vamos a ver. ¿Cómo cabía tu vida? ¿Cómo vas? Y dijo, sigo igual. Sigo igual. Le dijo, pues mira, tienes una alternativa solamente. O vienes sin nada, o te marchas con lo tuyo. Y dice que se fue con los suyos. Corrió los suyos y se fue. Con su pecado. Con sus cosas. Con sus ganancias deshonestas. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Esto es para cuatro valientes. Amén. ¿Sabes por qué me gusta la escritura? La escritura no habla de cobardes. La escritura habla de madrile. Amén. Gloria a Dios. En cierta ocasión le dice Dios, le dice Dios a Gedeón, levántate y vete a luchar con los madrileitas. Y le dice Gedeón, ¿cómo voy a ello si soy el más pequeño de mi padre y de la tribu más pobre? Y ahora le dice al Señor, pero yo estoy contigo. Aleluya. Esa es la diferencia. Dice, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Yo estoy contigo, guerrero. Y yo decía, pastor, ¿y si es que era un cobarde? ¿Y si es que se escondía en la cueva? Dice que tenía un lagal. Y el del lagal limpiaba el trigo. Si es que el trigo no es para limpiarlo en el lagal. El trigo lo tienes que limpiar en la hega. El lagal es para el aceite, para el vino. Pero él tenía miedo. Porque dice que los madrileitas venían y los quedaban sin nada. Y ahora él la coge y dice, mira, ven acá. Le dejó el lagal, la limpiaba, dice la palabra que era como la arena del no. ¿Cuántos no había ahí? Tremendo, ¿verdad? Empieza el ejército. Y ahora le dice, yo te doy la victoria. ¿Y cómo se hace esto? Y dice la escritura que Gedeón salió con 32.000 hombres. Y cuando va caminando con ellos, pastor, le dice, es mucho el pueblo que va contigo, Gedeón. Si yo te doy la victoria, ellos van a decir que ha sido la fuerza del pueblo. Diles que los que tengan miedo sin temor es que se vuelvan a su casa. Y se fueron 22.000. Yo decía, ¿cómo hay tanto cobardes, hermano? De 32.000 se fueron 22.000. Quedaron 10.000. Y ahora Dios, vamos allá todavía. Porque había dicho una frase. Dios no necesita mucho para hacer todo. Aleluya, aleluya. Dios no necesita mucho para hacer todo. Aleluya. Le dice, ¿todavía hay mucho pueblo? Me imagino a Gedeón diciendo, pero señor, no te entiendo. Si es que los madrianitas son como la arena del mar. A Sabela nos matan a todos. No podemos con ellos. Y él le dice, tú tranquilo, no temas que yo estoy contigo. Y claro, si Dios está contigo, quiere encontrarlo. La Biblia dice, aunque se levanten demonios como el río Jehová planta la bandera. Que se levante lo que quiera. Que Dios está de tu lado. Amén. Qué bien. Y ahora le dice, ¿cómo hago con este pueblo? ¿Cómo hago? Le dice, mira, llévalos al río. Y los que beban agua como los perros no me hagan. Ese lo hay aquí. Pero los que estén hincados con una rodilla y la otra tenga la espada. Y con una mano lleven el agua a la boca. Eso me los aparta. Con eso me vale. Le quedaron 300 hombres. De 32.000. Le quedaron 300. Me imagino a Gedeón asustado, sorprendido. ¿Cómo es posible? Pero es que el Señor le dijo, tú tranquilo. Porque Dios tiene todos los recursos para que tú vayas en victoria. Amén. La Biblia dice que Dios nos lleva de victoria a victoria, de triunfo en triunfo. Y de poder en poder. Y ahora le dice, no te preocupes. Dice, escúchame. Ponte sobre esa aldea de ese monte. Con los 300 hombres. A grupos de 100 hombres. Y coge un cántaro. Que cada uno lleve un cántaro en la mano. Y una antorcha encendida. Y que la lleven dentro del cántaro. Y cuando yo diga por Gedeón. Por Dios y Gedeón. Las rompéis. Y dice la Biblia. Que cuando hubo seclamor rompieron los cántaros. Y las antorchas se encendieron. Y empezaron a moverlas de un lado para otro. Mira que caballero es Dios. Cuánta gloria tiene Dios. Que no tuvieron ni que molestarse para nada. Porque entre ellos solo los matianistas se mataron. Y yo digo, no hay quien le aguante. Pero Dios no quiere a hombres cobardes ni a mujeres cobardes. Amén. Dios está buscando a hombres y mujeres valientes. Amén. La Biblia dice tú que has puesto la mano en el arado. No vuelvas tu cara atrás. Sino que continúes hacia adelante. Porque la gloria no está atrás. La gloria está adelante. Amén. Porque mi victoria no está ahí. Mi victoria está en la cruz. Amén. 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 La Biblia habla de un hombre tremendo. Tremendo. A mí me encanta. Habrá de un hombre llamado Elías. El profeta del fuego. El profeta de los juicios. La Biblia dice que este hombre cuando aclamaba a Dios mandaba fuego del cielo. En cierta ocasión dijo por mi palabra que no llueva en tres años y seis meses. Y los cielos se volvieron de bronce. Sí. Luego dijo otra vez que llueva. Ahí le tocó ahora. Ahí le tocó interceder. Y hay un detalle que me daba Dios hace unos días. Dice que cuando subió al Monte Carmelo que hincó sus rodillas entre las piernas adorando a Dios. Y le dice al criado sube arriba a la cumbre porque estaba a la orilla del mar. sube y mira a ver qué ves. Subió una vez y dijo no veo nada. Dos veces no veo nada. Tres veces no veo nada. Cuatro veces no veo nada. Y a la séptima vez le dijo a la sexta vez le dijo sube de nuevo. Dice porque yo estoy orando para que suceda algo. Hay un pueblo que está orando para que suceda algo. Hay un hombre que está orando por sus hijos para que suceda algo. Hay una madre que ora por sus hijos para que suceda algo. Hoy te dice Dios yo he escuchado tu oración. Yo he escuchado tu clamor. Y abro los cielos para bendecirle. Cuando baja la séptima vez el criado le dice a día veo una nube pequeñita como la palma de la mano de un hombre. Dios mío lo que es pequeño para ti es grandísimo para ti. Y ahora le dice al criado ¡Corre! ¡Dile al rey acá que usa su carro y que corra porque una grande lluvia se oye. ¡Aleluya! 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 ¡Se oye una lluvia grande! ¡Amén! ¡Tiene mucho gloria! ¡Tiene mucho gloria! ¡Tiene mucho gloria! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! 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 ... mensaje a una mujer y le dice, mañana estarás como uno de ellos también, le voy a quitar la vida, y dice que se fue el que tuvo miedo, escapándose se metió debajo de un enero, y le dijo a Dios quítame la vida, no soy mejor que mis padres, y se quedó dormido debajo y dice que vino un ángel, y le trajo una torta cocida de las aspas, como es eso, y una cantimplora de agua, y se la pone a la cabecita, lo despierta, y le dice, come, come, se levantó, comió y bebió, y dice, se volvió a dormir, y vino por segunda vez el ángel, le dijo, levántate y come, que largo camino te resta, gloria a Dios, y dice la palabra, que caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta ahora, monte de Dios, como es posible, con una comida caminado cuarenta días y cuarenta noches, y me decía Dios, es que lo que te da Dios, es tan bueno que no necesitas nada, es verdad, es tan bueno lo que te da Dios, que ya no necesitas hacer el alimento del mundo, así es, que fuerza tiene, que capacidad, que es eso, es hermoso, así es, cuarenta días y cuarenta noches, hasta ahora, monte de Dios, la palabra dice que cuando llegó allí, se metió en una cueva, se metió en una cueva, y allí se le aparece el Señor, y le aparece Dios allí, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, me he tenido que esconder porque me quiere, y tuve miedo, y tuve miedo, ¿cómo es que eres tan valiente con las cosas y luego tan cobardes para otras? A veces el hombre somos así, así es, somos así, pero te digo una cosa, en todo tiempo, estés arriba, estés abajo, Dios está aquí, amén, así es, me gusta un detalle de esta escritura, que Dios podía haberle dicho desde lejos, hey, pero ¿qué haces ahí? ¿a que sí? ¿a que sí? ¿qué haces ahí? Le bajó y le dijo, se acercó a él y le dijo, ¿qué haces aquí, hombre? ¿qué haces aquí? Y le dijo, sal fuera, salmonte, ponte la puerta del encarado, salió fuera, el trofeta Elías, y allí volvió a hablar Dios con él, pero no le dijo desde lejos, hey, ¿qué haces? Le dijo, ¿qué haces ahí? Estaba cerquita de él, así es, sí. ¿Sabes que cuando tienes problemas es cuando más Dios está cerca de ti? Amén. Gloria a ti. No hay quien aguante. Amén. Amén. Que Dios no es un Dios de lejos, dice la palabra. Así es. Jeremía 23, 23. Yo soy un Dios de cerca, de mi cerca. Amén. Y no de lejos. Amén. Gloria a ti. Dios está siempre cerquita. Dios está siempre cerquita. Dios está con usted. Amén. 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 Cuánto bien me ha hecho. Qué bien. Desde que nos conocimos en los sellos, me hizo un bien terrible. El otro día le decía al pastor, una de las cosas que me motivan ahí es este hombre. Amén. Quiero conocerle a él. Amén. Aleluya. Qué bien. Necesitamos estos hombres con nosotros. Amén. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor por ello. Qué bien. Qué bien. Amén. Amén. Gloria. Qué bien, Jesús. Te adoro, Señor. Tivertos a mi, Jesús. Tuco tiene la ada. Ciudad de Dios. Dale gracias a Dios. Glacios no con Dios. Hola, a Dios. Pas刚 directa. Dale gracias. Gracias a Pablo, Señor Jesús. Dale gracias a ese Dios tan grande. Dale gracias. Dios te admite. El Dios que te ha dado las vidas. ¡Gracias por ver el video!